La familia de mi mamá en la mayoría era productores de agave y de la familia de mi papá su fuerte era mezcal, y de mi mamá, mi abuelo, de parte de mi mamá era amarillero. Entonces, cuando mi mamá y papá se casan, pues creo que se hizo la sinergia perfecta y empezamos a hacer mezcal con mis papás. Para que tengamos un buen estar, nosotros tenemos los matillos de maguey, maguey espadrín. Para nuestra elaboración, escogemos las matas maduras, las mares maduras. Para nosotros es un trabajo bien enmanado en nuestra familia, que primero hay que ir al campo a cosechar el maguey y traerlo a la fábrica. Pues es una actividad, pues es muy divertida, es dura, pero es muy divertida, muy relajante. Es como una fiesta ir a cortar maguey, ir a gemar. Cada que cosechamos un predio de nosotros, pues es como, a veces se siente como haber estudiado la universidad y ese día me estoy graduando. Porque lo ves crecer desde chiquito y tarda siete años y casi día con día no se ve, o sea, no se siente el crecimiento hasta cuando te das cuenta ya creció, o sea, ya está listo. Pues es como, te digo, se siente como graduarse de la escuela ese día cuando se corta un maguey. Entonces es una emoción de gimar a un maguey y traerlo a la fábrica. Y esas las traemos a la familia y lo trabajamos lento, cuidadosamente. Entonces para que nuestro mezcal sea competitivo, la mejor calidad. Entonces es una comparación que tengo de antes, pues las técnicas de trabajo eran muy rudas, o sea, muy, pero tenemos dos taonas cuando antes solo había una y entonces teníamos que esperar a que. Teníamos dos alambiques, teníamos que trabajar 24 horas por desquilar una tina. Todo trabajo es difícil, pero si no lo hace con amor y disciplina pasar uno adelante. Se producía para el autoconsumo y para las fiestas locales. Es una industria tradicional, ahorita ya es un trabajo, pero tradicional. El mezcal está en todo, presente desde que naces hasta que te mueres. Las fiestas de Oaxaca son muy tradicionales y todas están manadas con el mezcal. Si tiene una olla comía es mezcal, una boda es mezcal, un velorio es mezcal. Siempre el mezcal está presente en la vida de un oaxaqueño y yo creo que de un mexicano. Pues nosotros tenemos siempre un dilema, un dicho para todos, que todo el mundo merece tomar mezcal. Pues no solo nosotros, entonces, sino hacer mezcal para todo el mundo. Nos hemos puesto ya en un mapa, creo, ya nos voltearon a ver. Oaxaca ya está poniendo números en la economía del país. Seguimos teniendo la misma esencia crezanal y la misma forma de producir mezcal y todo ese tipo que ha emanado esta industria de mezcal. ¡Suscríbete al canal!